muchachos amigos voy a subir un poco de volumen a esta cosa y si muchachos amigos compañeros como están nos encontramos ahora en uno de los momentos cúlmines o sea no cúlmines sino que en el principio del choque cultural de nuestra américa morena con la españa los godos se van a encontrar con los mexicas en los los mexicas con los aztecas y vamos a ver qué pasa pero primero tenemos que conocer un poco de la historia tengo que conocer un poco la historia de los mexicas de los aztecas así que como ustedes comprenderán no corresponde moctezuma en el 1500 aproximadamente siglos de conquista en hechos de los aztecas el imperio más poderoso de américa central pero cuando a orillas del caribe aparecen tropas extranjeras moctezuma su emperador no sabe si son conquistadores o dioses podrá un imperio de guerreros con lanzas de obsidiana y armaduras de algodón detener a los invasores de armaduras metálicas y armas de fuego continuará la ciudad azteca de tenochtitlán la conquista de las américas o se desmoronará 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 a los pies de los conquistadores vamos a ver igual el reinado sangriento primera misión según el relato de cuauhtémoc guerrero águila de tenochtitlán apareció un presagio sobre el bosque en forma de mazorca de maíz que resplandecía como el amanecer parecía sangrar fuego gota a gota como si fuera una herida en el cielo soy un guerrero no un sacerdote y no sabía cómo interpretar este signo se habían enojado los dioses consulté con los adivinos y magos para ver si se acercaba otra gran guerra pero sólo me respondieron vaguedades los dioses quieren más sacrificios dijeron era siempre la misma respuesta los sacrificios nos han llevado a conquistar gran parte de nuestro imperio de junglas y volcanes siempre estamos guerreando derrotando a un número cada vez mayor de enemigos para poder ofrecer sacrificios a nuestros dioses los magos afirman que debemos hacer un sacrificio diario para que el sol siga saliendo los equipos de mensajeros tardaron dos días en recorrer más de 300 kilómetros para llevar mi mensaje hasta nuestra ciudad de tecnochtitlán dos días después mi tío moctezuma emperador de los aztecas envió su respuesta sus sacerdotes habían predicho el inminente regreso de su largo exilio del poderoso que tal cual la serpiente emplumada dios de la sabiduría y el viento de qué otra forma se podría explicar el presagio moctezuma ordenaba a mis guerreros que se esforzaran para consolidar el control de la jungla que separaba nuestro territorio del de los enemigos debemos lograr el control de los cuatro santuarios consagrados a que tal cual la serpiente emplumada como el imperio azteca es poderoso y se expande constantemente nos hemos creado muchos enemigos debemos defender estos santuarios de nuestros enemigos para prepararnos para el regreso de que tal cual y ya nos van a decir alguna cosa no nada primero mayor estos tipos acá porque tenemos que hacer unas mejoras tengo que hacer unas cosas entonces nuestros muchachos aquí los mexicas se vinieron de la tierra de astlan que significa lugar de blancura y ahora han construido su nueva civilización la la ciudad de tenochtitlan la han construido y ahora como se llama tienen que seguir sometiendo a los enemigos no tanto por el dominio del territorio sino que porque huachilopochtli el dios sol tiene que renacer todos los días ya que en determinado momento muere obviamente en la noche entonces para renacer es lo que tiene que hacer es recibir sacrificio humano especialmente las partes más importantes son el corazón y la sangre y tú te vas a esconder porque el ocelote te va a comer así que tomen para acá y mátalo entonces hemos construido una torre aquí en la altura para que defienda de los arqueros que van a venir a molestar más adelante estos van a matar a los ocelotes y nosotros vamos a buscar peces así que eso y todas las reliquias en cada uno de los santuarios y capturar los cuatro monasterios tenemos que mantenerlos mira como ataca la aldea de la ciudad ya estos van a venir a explorar acá estos van a salir de esos escondites y vamos a dejar todo eso en alimento porque los otros los vamos a enviar a madera este no va a ser nuestro centro urbano va a ser nuestro calpulli y aquí van a salir los tipos que van a encargarse de diferentes labores por ejemplo en las piedras vamos a tener a los canteros en las minas vamos a tener a los orfebres ni en los pequeños los pequeños agricultores van a estar obviamente en sus cosechas así que vamos a tener nuestros calpulli y vamos a crear a nuestros plebeios mira aquí hay más oro, son interesantes entonces este de acá va a investigar para buscar un poco más de recursos ya, que salgan los de la madera y este nos va a defender de momento incluso aquí podemos defender a puras torres no hay para qué hacer tanto y la idea ahora de avanzar a castillos rápidamente entonces para nosotros poder hacer mira ahí atacaron, menos mal lo encontraron o pasaron oye, ¿lo están no viendo? no, eso no tenía que pasar por la idea de que la atacaran bueno, ahí vemos lo que vamos a hacer vamos a tener que ir a buscarlo vamos a tener que ir a buscar piedras para construir más torres y cómo va la cosa, sí, están buscando bien que no se acerquen mucho donde están las torres todo bonito por ejemplo, aquí hay otra zona alta aquí podemos construir otras torres para que defiendan aquí hay más zonas altas podemos llenar todas esas zonas altas con torres para que no esté defendiendo porque al principio a mí siempre me cuesta hacer ejercicio eso no es bueno mi torre no me ha defendido de nada yo pensé que iba a ser más idónea para el trabajo no me sirvió de nada cuánto es que necesito para construir la torre como 125 piedras sí, 125 piedras entonces los canteros tienen que rapidito nomás tengo que buscar nuestras minas de obsidiana porque tengo que hacer como se llama tengo que hacer tengo que producir el recurso o sea, no el recurso sino que tengo que producir armas armas en exceso para adiestrar nuevos guerreros guerreros águila que en este caso son exploradores en verdad son espías águilas porque eso es lo que se caracterizan estos muchachos que eran verdaderos espías iban a infiltrar a las naciones enemigas con eso obtenían información que proporcionaban a la fila del ejército y con eso después conquistaban ya que en verdad no hay necesidad de matar a los tipos y lo único que hay que hacer es mantener las reliquias y este no sé por qué está acá está buscando su muerte eso no es bueno vamos a construir una torre aquí hay que la construir mira aquí hay otro vamos a ver estos van a buscar los pavos no fueron al calpulli ¿dónde están? o me lo robaron en mi cara porque sinvergüenza es más grande uno de los rojos tuvo que haber sido el de Tlatiluco no lo voy a hacer ninguna para esto tener que mantener posición por eso no atacan ya vamos a construir una herrería ahí la vamos a construir vamos a hacer más no no vamos a hacer nada falta en casa ves hay dos torres que quedan bonitas quedan salvatores vamos a construirla inmediatamente no 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 ningún orfebre esto está mal está mal 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 tengo que tener orfebre tengo que avanzar a castillo rápido porque después si no las torres no nos van a servir de nada y puede ser una segunda y la tercera y con tres torres tengo para defender creo estoy seguro esta tipa salió sin buscar nada ah ah después poner a buscar jabalí incluso ahí hay dos aquí hay otro no hay necesidad no hay apuro en construir mira que hay otros cuatro jabalíes no hay apuro en construir cómo se van a construir granja pensé que hayan construido la cosa no todavía les falta vamos a hacer la distancia de las torres esto que terminen de construir vamos a llegar un poquito porque el tacto lento y podemos construir otra torre aquí hay un trío de torres así que en defensa no tenemos problema voy a buscar los jabalíes vamos a construir otra torre aquí para que no puedan pasar tan fácil y vamos a hacer esta mejora vamos a hacer esta mejora no puedo me va a faltan casas ahora estos van a ir a buscar jabalí entonces pueden ir a buscar el otro jabalí de acá voy a construir aquí un molino esto antes de matarlo van a construir otro molino porque tengo flojera no lo quiero llevar al calpull esa mejora no puedo ahí está que maten jabalí vamos a sacar a todos estos tipos vamos a buscar los jabalí de por acá y este va a construir casita y dónde está el que estaba cesante no está por lo visto y ahí estos todos se van a madera ojalá que no nos ataque nadie mientras estamos matando a los jabalí para hacerlo todo y si no y ahí cuáles terminan primero de despedazar ese poder jabalí estos parece ya han ido a buscar el otro y esto con todo les falta un poquito más eso para los recursos y sería después tenemos que juntar un montón de madera para el como se llama para la granja estamos salvatores con los recursos ya vengan para acá cuánto límite de población tenemos no tengo idea hay necesito gente en el oro necesito los orfebres urgentemente vienen a atacar de nuevo al menos tenemos dos para defender este es el oro febre va a venir acá va a construir otra torre por aquí en caso de que nos ataquen y sería todos estos cesantes se van a ir a construir granjas las primeras ahí está todo el otro grupo después va a ir a buscar va a ir a buscar va a ir a buscar madera todo esto viene a madera de nuevo de nuevo vaytos que les pasó por menos van a ir a construir otra torre aquí ya está mejora que vamos a construir ahora necesitamos otro edificio feudal parece que necesitamos aquí para crear a los lanzadardos ah mira aquí hay más jabalí pero están muy cerca de la entrada del enemigo así que no no voy a ir ni por si acaso estamos que falta deberíamos poder avanzar porque se supone que ah no son dos de castillo y ahora sí y estos van a ir a buscar oro igual podría irnos a cagar pero me da miedo total total no, parece que no, no vamos a poder ir y estos se están bajando en la torre, tengo que ir a mi ayuda uy, se la están bajando como quieran listo, uno de mis guerreros águilas va a ascender porque acaba de capturar un enemigo entonces, o sea, en verdad guerreros águilas no va a ascender porque los que ascendían eran los plebeyos que que querían convertirse en guerreros águilas tenían que conseguir, si no me equivoco, tenían que conseguir 12, en la guerra florida tenían que capturar 12 prisioneros para enviarlos a sacrificio en dos guerras floridas consecutivas entonces tenían que ser 6 en una y 6 en la otra ahí ascendían a caballero águila el caballero jaguar no era tanto porque a ese les pedían como señalan, les pedían haber capturado a 5 en en... de 3 a 4, así que no era tanto pero lo otro conseguir 6 de prisioneros en la guerra florida eso siquiera tú es tron tú es tron uy, no tengo más mejoras de la... de la madera oye, la desarrolle no creo ¿y por qué hay tan poca madera? qué raro, ¿eh? tiene que haber sido por los usos podría hacer otro calpulli, podría hacerlo aquí para... optimizar los recursos, pero no sé lo que yo estoy viendo, estas torres no van a alcanzar así que voy a construir otra por acá y con eso estamos, vamos a hacer el ejército y vamos a avanzar y vamos a matar a todo lo que se nos interponga en el camino no sé qué raro hay vamos a hacer las mejoras, vamos a hacer que sus... sus... ¿cómo se llama? su armadura de algodón pasen a armadura de láminas, cachate cómo avanza la tecnología, estos tipos no conocían ni el hierro pero igual vamos a... eh... crear armadura de placa después no alcanzan ni a llegar ni un castillito para hacer a los jaguares estamos incluso podríamos que nos castiguen aquí en toda la cara a los muchachos pero... para que tan maldito hoy tengo que hacer la... la... el... el... ¿cómo se llama? Tuve que buscar, tengo que construir el Calmecac Calmecac, no sé cómo se dirá realmente Voy a buscar en la definición Mira, aquí podemos hacer un castillo Para que nuestros muchachos puedan desarrollar nuevas tecnologías Para que puedan educarse Me parece que me está molestando a mí Entonces le vamos a construir un castillo aquí en la carita a los muchachos Sin ningún tipo de reparo, de indiscreción Y vamos a hacer los matacanes Ah, no puedo ¿Cuántas piedras me faltan? ¿Pueden faltar? ¿Ustedes quiénes son? Y estos guerreros águilas van a estar aquí en defensa en caso de Mira, aquí vinieron a la carita Pueden hacer Eso y mejorar las torres Después vamos a pasar con las tropas por acá Y se acabó el problema Ya vamos a construir esto No, mentira, vamos a ir a buscar madera ¿Cuántas maderas me faltan? 250 Va, creo que se están dando la vuelta ¿Por qué? No sé No entiendo eso Y aquí en el Tel Poshkali Estamos creando nuestros exploradores ahí ¿Oíste por qué bajó? Ah, destruyeron todo ¿La balística, la grúa, cualquiera de las dos me sirve? Ninguna Ya, entonces vamos a ir a investigar esta cosa de la relilla Aunque puedo guarnecer las cuatro de una vez Así que no hay tanto problema Todo lo contrario Ya vamos a hacer Nuestros guerreros jaguares ¿Cuánto cuestan? 60 elementos rinco Ya, todos para acá Y vamos a crear Y vamos a mejorar los lanzadardos ¿Cómo es que se llamaban los lanzadardos? O sea, el arma se llamaba El Tepostopilis No sé realmente cómo se pronuncia Tepostopilis No, es Tepostopilis Suena más como griego Tepostopilis Eso suena más como, no sé Entonces aquí podemos ver al guerrero jaguar Ah, está diferente Que viene con su Macawit Que era la espada con navajas de obsidiana Que sobresalía Porque la idea de los guerreros estos Era no matar a sus víctimas Obvio, no te sirve un sacrificio muerto Tenían que incapacitarlo Entonces le seccionaban extremidades, por ejemplo Lo dejaban inconsciente Para llevarlo a la... Ante el sacerdote ritual Y el sacerdote lo sacrificaba a los dioses Sacándole el corazón Y entregando su sangre a Huichilopochi Y lo otro que tenían El chimali, el escudo Con ese se defendían del... Del cómo se llama de... De los enemigos Y lo otro que tenían Eran sus armaduras Que en... En Náhuatl Se escribe Ishkai... Ishkawipili Pero que mejor le voy a decir Eskawipili Porque me suena más fácil Que era una aleación entre... ¿Cómo se llama esta planta? Mira, se me olvidó el nombre de la planta Con fibra de magüey Pues se me había olvidado Ya, entonces vamos a hacer la mejora De las tropas nomás Y sería Ustedes ya que consumieron Toda la piedra Todo el oro O sea, toda la... Toda la piedra Van a buscar acá Vamos a construir un castillo Porque aquí si no nos van a... Nos van a violentar Ni no es la idea Aquí lo podemos crear De que se están colando Eso no es bueno ¿Vinieron todos por donde no debían? No Van a encontrar los templos No es necesario Ven para acá No es necesario Que se sacrifiquen Ven para acá La idea es encontrar a otros Para el sacrificio No quemaran ustedes O sea, vamos a creer Más madera Vamos a buscar más madera Nos faltan las armas de asedio Y con eso empezamos los ataques Solamente esta edad, ¿cierto? ¿No pueden ser imperial? No, no pueden ser imperial Vamos a hacer Construir el templo ritual En lo alto Para que esté más cercano al sol ¿Dónde está mi templo? Ah, no puedo construir templos Qué lástima ¿Qué? Límite de población Ah, nos faltan casas Mira, nos faltaron De estos tipos Pero creo que los de acá No tienen ¿Cómo se llama? No tienen Vamos a esperar Que pasen esos tipos Y después voy a atar Ya vamos a traer estos tipos Y vamos a destruir La primera civilización La de los Platiluco Y después voy a matar A los naranjitos Que son los No me acuerdo cómo son Ahí que vayan Socavando la piedra ¿Nosotros qué más podemos hacer? No, nada más Este puede ser Y acá la arma Ya creo que el Calpullo y el rival No hay destruyendo Se acabó el problema Todas las 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 listo, hartos sacrificios para nuestro dios Uchilopochtli para que sacie su sed y pueda aparecer el nuevo sol bueno, una próxima vez en este quinto sol en el que nos encontramos ya estamos a puerta del fin del mundo las seguidas se han hecho videntes así que no, no podemos seguir permitiendo que los dioses sigan enojados tenemos que solucionar esto ya ya vamos a juntar a los tipos vamos a juntarlo con esto muchachos eso muy bien ya, esto se viene para acá van a venir por acá y se van a encontrar con los de Shoshimilko y nos vamos a hacer con sus... con sus tierras ahí está sepárense tienen que tener cuidado con el castillo ustedes vayan a destruir esos tipos incluso podemos viajar el castillo podemos ir directamente al centro urbano se acabó el programa oye, que tienen súper mal a la... de ahí, que dónde están mis cuarteles acá oye, que se vayan a hacer oye, que tiene que ir oye, que se vayan a jugar oye, que la gente puede ir oye, que tiene que ir chacate chacate ¡Suscríbete! Uy, no le falta nada, no le falta nada. ¡Suscríbete! 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 Ok, ya busquen a la baldeana. Aquí mira un montón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, se consumieron todo el oro Cresta! ¿Hay cesante o no para sacrificio? No, no hay cesante todavía. Bueno, pues el escorpión lo podríamos considerar el lanzadardo. Eran como, ¿cómo se llama? El atlatl, con L. Que lo usaban para lanzar dardos a grande distancia, entonces dispersaban a los ejércitos. Y después los guerreros jaguar y los águilas eran los encargados de destruir a los dispersos. O sea, de capturarlos en verdad. Ya, otra civilización conquistada por el pueblo de los Mechica. Y continuamos. Ya, vamos a traer aldeanos para construir el, ¿cómo se llama? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Harto sacrificio para nuestro Dios. Va a estar contentísimo. No sé, en verdad esto no les sirve a los aztecas. Porque ¿de qué te sirve matar a tus rivales si vais a quedar con menos enemigos para los sacrificios? Está mal ahí. Pues la conmovisión azteca esto no servía. Tenían que hacerse guerras florales estivales. O sea, no sé cómo lo harían anuales. No sé cómo se pondrían de acuerdo y dirían. Bueno, ahí es que nos faltan sacrificios. Es como una guerra floral. Ya. Y se ponían a matar entre ellos. Y, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se iba a encontrar? Y, ¿cómo se iba a encontrar? Y, ¿cómo se iba a encontrar? Obtenían prisioneros. Y, de esa forma, el ciclo se mantenía. Parece que aquí hay un castillo también. No tengo claro eso, pero no importa. Ahí vamos a ver lo que pasa. De ahí nos están atacando. Ahí tienen torre. De momento no se ve el castillo, así que... Viola. Vamos a buscar eso. Al final no paseo. Están creando arqueros con plumos. Aquí está. ¿Cómo está el barco? Está esperando. Ya. Sacrificio de nuestros dioses. Permiso. ¡Sorven! Esa. ¡Como está empezando! Más oído. ¡Como está empezando! ¡Como está empezando! ¡Como está empezando! Dice de hacer algo! Ya, qué es. ¡Como está empezando! T eighteen, ¡colar! T statements llamadas, ¿Por qué es el granos? Ya están muertidísimos ya Vamos a enviar este grupo acá para que vaya a matar a los A los A los bocelotes Y nosotros no seguíamos el por mientras Pues este se quedó aquí de bonito Mira aquí había más Más oro para los orfebres Necesitamos las minas de obsidiana Esto aumenta la velocidad, no lo hice Y sería Esa es mi primera misión Si es más que nada como introductoria para que conozcan Cómo son la vida de los aztecas Jawor vs Jawor Ya vayan a buscar el templo de acá Todo anda el templo de De acá Y no tengo otro soldado por aquí o no Me pareció haber visto que crearon uno Ya fui Habéis profanado nuestro templo Los dioses exigen un sacrificio Ya vio Ya vio Ya vio que en la escena hay de olvidar Que aquí no faltaban Ah, se los pitearon No, filo, entonces vuelve Pensé que era más La altura para que esté más cerca el sol La altura para que esté más cerca el sol Listo, esa fue la carnada Entonces hay que se dediquen a matar al tipo Ok, ahora Vamos Bueno Tres me había asustado, pensé que eran más hoy en serio y estos cuatro se mataron a todos esos tipos, la cagó bueno muchachos espero que les haya gustado esta mención aquí en el valle de México, nos vemos en un próximo episodio hasta pronto cuando mis soldados tomaron los santuarios y derrotaron a los Xochimilcos y Tlatilucos regresamos a Tenochtitlán cargados de regalos para el emperador Moctezuma, jade plumas y prisioneros por supuesto después de haber pasado tantos días en la jungla el reflejo de nuestra inmensa ciudad en el lago nos parecía algo asombroso el emperador Moctezuma vivía en las habitaciones más suntuosas del palacio, con sus esposas y concubinas mientras hablábamos bebía chocolate espumoso de una copa de oro, los músicos tocaban tambores y flautas a cuyo son bailaban mujeres enmascaradas cuando hace muchos años mi tío Moctezuma subió por primera vez a la gran pirámide para convertirse en emperador hubo una gran celebración pero ahora algunos cuestionan su poder a veces tarda demasiado en tomar decisiones y casi nunca dirige a sus guerreros en el combate los sacerdotes de Moctezuma nos informaron de que Zalcoal la serpiente emplumada regresaría pronto a Tenochtitlán para reclamar el trono como había ayudado a preparar su llegada me dieron una macana de obsidiana nueva y me ascendieron al rango de guerrero jaguar aquella noche hubo más fiestas y danzas el aire olía a perfume pero mientras bajaba las escalinatas del palacio del emperador vi que el presagio seguía sobre el lago lanzando chispas en el cielo de la medianoche así habló Cuauhtémoc guerrero jaguar de Tenochtitlán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!